La Cruz Roja tocará las puertas del corazón de cada sevillano para buscar el aporte generoso durante todo el mes de mayo y así poder continuar con su valioso apoyo humanitario a nuestra comunidad. Se tiene programadas cada semana colectas en puestos fijos, puerta a puerta e institucionales. La Cruz Roja colombiana y a nivel del municipio es una institución sin ánimo de lucro. Nuestra misión es atender y aliviar el dolor de nuestros hermanos en cualquier situación de riesgo. La labor que desarrollamos durante el mes está basada en la colecta que desarrollamos tradicionalmente con las alcancías. Desarrollamos la colecta de puestos fijos donde nos ubicamos en algunos sitios estratégicos del municipio con nuestros voluntarios que son las damas grises y los socorristas y allí esperamos el aporte de la comunidad sevillana. Ante la difícil situación económica que afronta esta seccional, toda la ayuda es bienvenida con la seguridad de que cada peso será invertido en lo que mejor saben hacer, servir al prójimo. Estos recursos son destinados para fortalecer los servicios que prestamos en la unidad municipal. Allí prestamos servicios de farmacia, prestamos servicios de primeros auxilios, prestamos servicios de toma de presión arterial, hacemos servicios especiales con los socorristas, tenemos brigadas de emergencia, atendemos situaciones de riesgo, catástrofes, emergencias en el municipio que nos sean requeridos. En esta parte nosotros tratamos siempre de hacer presencia institucional con nuestro personal voluntario. Las puertas de la institución están abiertas a todas las personas que quieran vincularse como voluntarios en sus diferentes grupos. Los requisitos de acceso son mínimos. Queremos aprovechar para invitarlos a que formen parte de nuestra institución y se vinculen a través de las diferentes agrupaciones. Tenemos la agrupación de juventud que vincula menores desde los 7 años hasta los 18 años, tenemos la agrupación de socorrismo de 18 años en adelante, recibe hombres y mujeres, tenemos la agrupación de damas grises y tenemos voluntarios también directivos que somos los que hacemos la gestión y la administración de la unidad municipal. En cualquiera de estas agrupaciones los invitamos a que formen parte. El único requisito es ser bachiller para los mayores de 18 años. Los menores estamos haciendo nuestro semillero para que hagan su escuela aquí dentro de la Cruz Roja colombiana. El poco apoyo gubernamental ha tenido a esta seccional a portas de su cierre.